El bienestar de los habitantes. Ustedes como concejales tienen la oportunidad y se dan ese espacio para que ustedes empiecen a liderar ese proceso. Porque la verdad, las fuerzas están abiertas a nivel nacional. Los recursos del gobierno nacional son la obligación para generar a los habitantes unas mejores condiciones de vida. Voy a iniciar con el gobierno de Comentándoles a ustedes desde la Administración Municipal que es lo que hemos venido haciendo en cabeza del señor Alcalde, el señor Gustavo Adolfo Vélezomar. De antemano ofrezco disculpas por el nombre que está aquí presente, pero la obligación del gobierno, hay situaciones en que debe de atender actividades como es el Comité de Justicia Transicional, ese comité es intelegable, por eso me ha recomendado la tarea de estar con ustedes aquí y empezar ese proceso de articular las acciones del gobierno a través del gobierno local. Que nosotros seamos liderando frente a las políticas del gobierno. Le comento lo siguiente, desde que inició este gobierno se ha propuesto en gestionar recursos para generar una nueva dinámica al territorio, para que las condiciones de vida a nivel social sean las garantías para nosotros. Gracias.